¿Grabando? Ya está grabando Ya estoy grabando Si quieres que diga algo Yo lo tenía por el modo de guardarro ¡A tantas fritas! ¿Quieres un poco? Oye, sujetánde ¡A mí no! ¡El móvil! ¡Tatatatata! El móvil, sujeta el móvil y enfócame Ahora bienvenido a Saga Yodo de la Cura No, si no, va a tocar... Está por tocar los huevos hoy, ¿sabes? A tocarlos así... A ver cuánto pesan A ver, a ver hoy ¡Tú! ¡Uh! ¡Los tenemos manejadillos! A ver, grabamela, grabamela No, está siempre con que le grabemos ¡Siempre grabarle a él! Siempre grabarle a él ¡Enfoca la mano! ¡Enfoca la mano! ¡Enfoca la mano! ¡Enfoca la mano! ¡Pero grabamos a mí! ¡Pero grabamos a mí! ¡El sillota! ¡Grabamos a mí! ¡José Mota! El caso es que siempre hay que grabarle a él La cámara que no esté enchufándole a él le pega un tiro ¡Aquí está mi huevo! Está apuntando al polo... Hemos visto a dos... Hemos visto a tías buenas Con bolsas de lo que probablemente sea bebida Mientras Fran está tocándose la nuca Y apuntando al suelo con una cámara de 8 Mbps en cierta definición ¡Negra! ¡Negra! ¡A que me lo guardo en la polla! ¡No! ¡No! ¡Que se carga la polla el móvil! ¡Oh, tío! ¡Aquí tenemos muchísimas calorías! ¡Más que una puta percha! ¡Ya no hay más! En la otra tela tampoco ¡Chao, joder! Y formaremos las próximas conexiones ¡Chao, joder! ¡Chao, joder! ¡Chao, joder! ¡Chao, joder! ¡Chao, joder! ¡Chao, joder!